y bueno mis carnales como estamos el día de hoy señores una vez más aquí con ustedes yo estoy echando gasolina y el día de hoy la gasolina está a 3 dólares con 59 centavitos que estábamos haciendo el día de hoy pues miren acabo ir a trabajar ahorita estoy echando gasolina y voy a pasar a comprar algo de comida la verdad es que está haciendo un día muy muy bonito normalmente está frío hoy ya empezó a hacer calorcito espero que por fin llegue el calorcito lo estoy esperando con ansias porque ya el frío ya nos cansó me gusta el frío pero hasta cierto punto ya cuando llegan los últimos días de frío ya como que no quiere ya no quiere seguir teniendo más frío así que mientras echamos gasolina vamos a ir a agarrar algo de comida y después nos estamos viendo más adelantito una pregunta a cuánto está la gasolina en sus países dejamos comentarles en la parte abajo para ver de cuánto es la diferencia 3 dólares con 59 centavos acá díganme ustedes en su país vamos a comprar el pollito como ese que está ahí el día de hoy vamos a perder la dieta y a mi alice o unico le voy a llevar una frutita para cuando salga de la escuela así tiene algo que comer bastante saludable ahora vamos a ir a agarrar algo de tomar ya ustedes saben cuál es mi bebida preferida si no estoy mal está en este lado vamos a llevarnos aquí está este es mi té preferido el té californiano california el té de arizona la escote y vamos a ir a pagar 10 dólares con 5 centavos en el comprimiendo recibito nos vamos tenemos la orden 198 198 que son tres pedacitos de pollo con papas y pan saludable no no es saludable pero les quiero contar se acuerdan ustedes que me puse a dieta no hace mucho puedes logré perder 20 libras logré bajar hasta estuve en un punto de 228 libras bajé de 248 libras que fue el punto más alto a 228 libras bajé 20 libras ahorita no estoy tan mal porque todavía estoy cuidándome para comer pero ahorita estoy en 233 libras entonces no no está no está mal o sea subí 4 libras pero todavía sigo estando mucho más bajo de lo que estaba antes y me mete a seguir bajando un poco más hay hay veces en las que se hace muy difícil porque mi esposa trabaja yo trabajo y no se puede cocinar en la casa todo el tiempo más que todo la cena si comemos en la casa pechuguitas de pollo así bien hechas con verduras sólo demás pero días entre semana y en horario de trabajo es muy muy difícil de poder comer sano es bien complicado porque todo el mundo trabaja todo mundo está ocupado y en el tiempo para ir a su casa y cocinarse algo mismo es lo que espero dentro de la medida lo posible hay que buscar lo que sea más sano por lo menos yo casi siempre lo que hago es que me compro una ensalada en el giant y también me compro un pollo horneado y me como la pechuga entonces es sano y aparte quería mostrarles esta máquina miren una máquina de bitcoin después pueden comprar bitcoin aquí y pueden pagar con bitcoin recargar su tarjeta con bitcoin su teléfono con bitcoin hay máquinas de bico y máquinas de dinero real o sea ya el bitcoin es una realidad aquí en eeuu y bien hasta en español miren así que ustedes pueden comprar subir con sin ningún problema y pagar con bitcoin también llevamos nuestro chiquen libro vámonos porque el viaje todavía está lejos y tengo que recoger a mi hija a la escuela vámonos fuga fuga y y y y y bueno mis caracatuenses llegamos a la casa señores miren ya está creciendo el pasto ya está bastante grande hoy vamos a poner a chito a cortar el pasto para que haga algo por la vida ese crack porque miren el pasto ya se está creciendo bastante y tengo pensado hacer un jardín cito bonito aquí este lado ponerle unas flores muy bonitas el año pasado había pero las arrancamos todas así que este año voy a hacer lo mismo vamos a arrancar todo esto acá que le cuesta enseñando el proceso por supuesto vienen de este lado uff que florecitas papá miren estos tulipanes hermosos tulipanes que crecieron acá pero esos están sembrados desde antes el aire se trajo un montón de basura el basurero porque no me sacamos esta basura entonces miren todo se voló todo se voló porque en la mañana sacamos la basura y cuando viene el camión algunas veces bota basura pero bueno eso les quería mostrar por cierto les quería mostrar otra cosita más aquí dentro de la casa miren quienes andan acá vengan vengan aquí anda el dominó y la chuchina el dominó la chuchina es que la china está loca aunque les quería comentar de que he hecho una reestructuración que he creado de nuevo la mesa de la cocina del camper y la verdad me quedó bonita a pesar de todo lo que sucedió las gallinas se pararon arriba dejaron algunas plumas había polvo bueno en fin un montón de cosas pero miren esto miren esta joya papá miren esto que ustedes ven acá es resina epóxica resina epóxica que le coloque el otro día quedó hermoso miren todavía me hace falta acá como echarle una lijada ven esto que está acá son las plumas de la gallina son las plumas de la gallina porque se paró pero miren qué tal está quedando mi cocina está quedando súper bien acá va a estar mi escrita mi cocina acá estará lo poner una estantería o sea como como le llaman es como un gabinete para guardar los trastes aquí en esta esquina acá le voy a abrir un agujerito en algún punto por acá para que cuando esté cocinando algo lo saque hacia afuera o si no pues simplemente ahora la ventana ahora la ventana y éste ya el humo sale hacia afuera que bonito miren que otra cosa de hecho pues bueno acá este lado tenemos acá me la yo yo que ya está terminada de este lado tenemos la cama de chito que al final se quedó de esta forma para que podamos subir y bajar de la cama sin estar molestando a chitos va a estar este lado durmiendo está bien tengo mi hielera ustedes ya saben la poderosa que enfría con paneles solares y por cierto les iba a contar de que tenemos patrocinador del canal el otro día tenemos a los amigos de all powers miren esto que está acá es de all powers ellos me lo mandaron ya se lo voy a mostrar la verdad que es una locura de lo bueno que está esto que está aquí este lado es una completa locura está muy pero muy pero muy bueno pero ya les voy al review completo mi canal principal ya lo puse pero me falta acá este canal también para que ustedes lo ven está increíble está muy bueno y ahora qué voy a hacer por si ustedes se preguntan pues llevo a la lisa unicol al parque allá nada muchacha vamos a ir un rato al parque porque está haciendo un excelente día y vamos a ir a dar una vuelta por el parquecito no es un parque como tal sino que son como unas canchas de son como unas canchas de 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 básquetbol vamos a ir a echar una vuelta por allá está el vecino entonces vamos a ir a echar una vuelta por el parquecito la verdad que el día está haciendo bastante bueno y pues ya se merece salir a echar una vueltecita por ahí y ustedes que están haciendo el día de hoy déjenme los comentarios en la parte abajo y bueno ya llegamos ya llegamos aquí con la lisa unicol aquí el parquecito muy contenta muy feliz anda la muchacha suite muchachito mi hombrecito aquí vamos ahorita vamos a ir con la patineta a dar la vuelta completa ya todo el bosque por ahí abajo y ahí les voy mostrando cómo va el trayecto porque el día la verdad que está bastante bueno ahora no traje para poner la cámara aquí en la cabeza así que lo voy mostrando por partes vamos y y y y y cuando fue tiempo de nieve nos venimos a deslizar en estas colinas con un plazo de cartón nos deslizamos de ahí te acordás sí me recuerdo oh hola chicos te recuerdo también sí pero hablo en español una mariposa vamos allá está la mariposa 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 ajá miren ahí están las canchas de básquetbol que les decía ajá no la encontraste se fue vamos a la patineta vamos a seguir con la patineta vamos a seguir ahí para abajo ahora hasta donde llegamos el carro lo vamos a dejar estacionado por allá y bueno mis carnales ayer no les terminé de grabar porque la verdad me ocupé y les quiero contar que el día de ayer estaba yo tranquilo aquí en mi casa vamos a seguir estaba tranquilo aquí en mi casa con un amigo con el que he hecho videos anteriormente me habló y me dijo que Diego Saúl Reyna estaba aquí en Baltimore vamos a seguir y quería ver lo de lo del puente de Baltimore que se había arrumbado y este como yo conozco muy bien la zona pues lo lleve para que grabara un video hablando sobre esta noticia y por eso al final del día ya no les dije nada después de que me vine con Allison del parque fue que hicimos eso hicimos un pequeño video lo lleve a un lugar está un poco complicado porque ya era de noche y la policía la policía molesta mucho si uno se quiere acercar a la zona donde fue lo del puente pero bueno al menos él logró hacer su video y hoy nos reunimos otra vez para poder hacer otro video que él tenía en mente hacer y hasta ahorita en la tarde me liberé entonces ahorita voy a llevar a la Allison a sus clases de baile aquí va detrás de mi entonces aquí va conmigo y la voy a llevar a sus clases de baile así que nos vemos más adelante para seguir platicando a ver que hay de bueno pero ustedes como les fue hoy o por cierto hoy pedí el día de descanso del trabajo para que me diera tiempo de ir a hacer esta vuelta a ir a grabar con Diego ya Diego ya se fue, se fue para otro lugar a seguir grabando yo sigo aquí mi casa así que entonces vamos para adelante aprovechando que la Allison Nicole se quedó en sus clases de baile vine aquí a la tienda de Goodwill's si ustedes no conocen que es una tienda de Goodwill's es una tienda que vende productos de segunda mano muchas veces son productos de donación que las personas dan para poder que se les descuente un poco de los impuestos de los taxes y aquí los venden entonces vamos a entrar a ver a ver que hay de bueno muchas veces hay buenas cosas pero otras veces no lo que encuentras algunas veces son zapatos algunas veces hay zapatos de marca en buen estado pero muchas veces no hay aquí se ve que es bastante pequeñito yo pensé que era mucho más grande pero en realidad es bien pequeño la verdad no hay, mira estos zapatos están buenos pero 20 dólares o sea en 20 dólares encuentras unos nuevos que hay unos Converse también Converse pero están caros eh o sea nada que ver vamos a ver las playeras Large, Medium, XS necesito una XL necesito una XL me gusta comprar playeras casi siempre este es extra large este algunas veces encuentras buenas pero no siempre Marvel esta me gusta esta me gusta cuánto cuesta cuesta 11 dólares está bueno la voy a ver me gustó esta vamos a ver tenemos un Apollo New York Star Wars esta se ve más o menos Under Armour cuesta me gusta para trabajar vamos a llevarlas al trabajo cuando son un poco más discretas esta está buena 11 dólares también esta me gusta se ve nueva miren se ve bastante nueva se ve bastante nueva oh ya están cerrando también ya están cerrando estos cracks este colorcito me gusta XL se ve que está bastante fresca se ve bastante bueno vamos a ver si encontramos algo mejor me gusta pero que sean plain sin sin mucho logo porque las uso para trabajar y que no me gusta que sean llamativas aquí hay más pero estas ya son tamaños más pequeños sí yo creo que con estas estoy bien además que llevo estas son doble XL estas ya son demasiado grandes ok vamos a ver si hay lugar para probarse vamos a ver si hay algún lugar para probármelas o no me probé esta y me queda bastante bueno entonces me la voy a llevar esta y la otra así que por lo menos no vine por gusto llevo aunque sea dos playeras y bueno mis carnales al final me traje las playeras casi no las compraba porque o sea cuando me traje a mi hija ahorita para la tienda pues no me traje mi billetera la billetera la dejé en la casa porque no pensaba comprar nada y si compro algo pues tengo el google en mi teléfono me vine y vi la tienda de la segunda y pase a la tienda y pregunté si tenían como pagar por medio de google pay me dijeron que si y resulta que no 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 me quería funcionar intentaba intentaba y me decía error error en la transacción al final dije mire esas que no la voy a poder comprar porque este no me esta aceptando lo del google pay pero la señora la trabajadora de ahí de de la tienda me hizo favor de que yo le mandara el dinero a ella y ella lo pagaba con su tarjeta entonces la verdad es que si no hubiera sido así no hubiese podido comprar las las playeras las camisas porque no tenia como pagarlas y lo bueno que yo fui el ultimo cliente ya despues de mi cerraron la tienda y ya no este ya no habian mas clientes y no imagines osea que vergüenza no poder comprar las camisas estando ahí en la linea entonces pero ya esta al menos pudimos comprar las playeras y ahorita si vamos a esperar que la alisoncita nicolita salga de la tienda de la tienda de la como se llama de la clase de baile asi que fuimos ok la alison Nicole ya viene de bailar hija que hiciste en el baile? yo practico y mira lo que yo hago te dieron una calcomanía y que practicaste? pues yo hice front flips back flips middle flips hice una vuelta para el frente una vuelta para atrás y una vuelta una de en medio un chica la muchacha mírala todas las vueltas que aprendio a hacer que bárbara y tambien la primera vía una para alla y una para aqui y una a la derecha y una a la izquierda y despues prendimos herramientas ok pues miren me esta obligando a que le vien a comprar algo y asi que lo voy a comprar este yogurcito sabroso tengo amor ok ya le compre un yogurcito y para mi voy a comprarme algo sorry come here voy a comprarme algo tambien yo porque el yogur es sano sanito sanito ah can i get one of those eh ya yes oh the best day of my life the best day of my life man jajaja dice este es el mejor día de mi vida jajaja ok que que me compro un tecito un te un te vamos a comprar un tecito un tecito vamos a ver que te me compro que te me compro no se no se estoy viendo estoy viendo que te me puedo comprar pura este hombre jajaja vamos a ver no encuentro que no se pura este hombre jajaja es que no encuentro ven aqui thank you ven aqui aqui estan los tes espérate mira agarra este este me gusta este esta bueno vamonos ok vamos a apagar señores vamos a llevar este tecito y la Alison ya lleva lo suyo tambien y bueno mis amigos con ustedes y con la Alison aqui de este lado nos despedimos el dia de hoy deseandoles que su dia haya estado excelente gracias por ver este video se los agradezco muchisimo la verdad me siento muy feliz por verlos aca y por que ustedes me comenten la verdad me siento muy afortunado de poder tener este canal para poder platicar con ustedes un poco y que conozcan un poco mas de mi vida personal hola jajaja mira mi nariz yo soy un dinosaurio jajaja y bueno mis amigos nos vemos en el siguiente video gracias por todo por cierto aqui va a estar apareciendo los ultimos comentarios del ultimo video asi que si comentas este video en el siguiente video tu nombre va a aparecer en pantalla nos vemos bye y chau chau